Hola, hola mis amores, bienvenido al canal de Rosita y su Idea, miren vamos a estar pelando los ricos y deliciosos tamales pizques, miren, así nos quedaron, miren, los peores están bien refritos, miren, que deliciosos, miren, me gusta que queden así templaditos, miren, estos se comen así, miren, miren, como tienen los frijolitos, bien delicioso, y estos los metemos así, el que quiere, pues yo los meto así, miren, en una salsita y los comemos así, bien delicioso, miren, en todo el tamal tiene frijolitos, miren, como lo prometo aquí es deuda, yo les dije que les iba a estar mostrando como me habían quedado, y aquí lo estoy haciendo, pues bien mis amores, y todavía no se han suscrito al canal de Rosita y su Idea, le invito a que se suscriban, comenten y compartan, ponganme like, toquen la campanita, bye bye, nos vemos al próximo video.